¿Otra boda? No, por favor. Claro, pueden ser adorables, pero cuando eres soltera y casi todas tus amigas ya se casaron, digamos que ir a una boda puede ser muy peligroso. Sé que mis amigos tienen buenas intenciones, pero siempre estoy en la peor mesa. Bueno, ya, me portaré bien. Con algo de suerte, el tipo con el que me sentaron es decente. Bodas. ¡Qué horror! Hermosa ceremonia, ¿verdad? Es increíble que dijeran y obedecerte en los votos. ¿Quién diría eso? De hecho, yo solo quería hacer conversación. Eso, me sentaron junto al clásico. ¿Cómo es el clásico? Pues no traes anillo y tienes como, ¿qué, 30? Como 20. Eh, 20 y 12. Adivino. Rentas un auto que no podrías comprar. Eres poco sensible y solo bastras las tondas. ¿Hemos salido? No. ¿Qué pareja tan linda? ¿Y por qué odias las bodas? Es un cuento infantil de esposar al hombre amado y vivir felices para siempre en una casa de jengibre sobre algodón de azúcar. Sabroso. No existen las almas gemelas. ¿Así que eres promiscua? Lo siento. No soy tu tipo. No tengo un tipo. ¿Por qué tendría un tipo? ¿Has oído la frase, el hábito hace al monje? ¿Tal vez? ¿Entonces? ¿No te ves? ¿Qué? Te invitaron a una boda formal, pero no te alcanzó para el smoking, así que elegiste un traje oscuro y corbata. Pero no tienes un traje negro, solo un blazer marino que según las solapas tiene 10 años. No es que no tengas dinero, pero como decidiste no llevarlo a planchar, supongo que eres de esos que no se molestan. Si todavía cierra, mejor no gasto, ¿verdad? Guau. Eso explica los jeans y la camisa sucia. ¿Puedo? Oye, ¿qué? Sí, eso pensé. Es de broche. Y tampoco traes calzoncillos porque no vayas a estar apretado, ¿no? ¿Quieres averiguarlo? Sí, oye, que todos lo vean. Tú no me conoces. Hola, ¿me harías un favor? ¿Me cambiarías de lugar? No creo que ataque a chicas. Me da una cerveza. ¿Cómo va el partido? Gracias. Muchas gracias, en verdad. Se lo agradecemos. De nada, Steve. Felicidades, amigo. Gracias, Vince. ¿Y tuyo sirve? ¿Puedo? ¿Cómo sé que no llamarás a un teléfono de sexo servicio? ¿Por qué no? Bien. Hola, soy Vince. ¿El mono está ahí? No está. ¿Cómo me fue? No, muy bien. ¿Qué monos? Otra vez. El mono te está buscando. Sí, ya sé que quiere verme. Gracias. ¿Cuánto debes, galán? No sé de qué estás hablando. No te das cuenta de lo transparente que eres. O debes dinero o eres acosado por un mono. No es un mono. Es el mono. ¿Y cuánto le debes a el mono? Suficiente. Felicidades. Gracias. Gracias. ¿Cuánto dinero crees que reúna? Y la mesa de regalos. ¿Quién quiere toallas de 900 dólares? Y dicen que apostar es desperdiciar el dinero. Además, cuando quise comprar algo, ya les habían comprado todo. Y no viste la despedida. Si sumo lo que he comprado en años, son como 20 mil en regalos. Sí, sí, al menos. Creo que en teoría es como ahorrar en el banco. Se supone que lo recuperaremos cuando nos casemos. ¿No? Nunca sería esposa de alguien como tú. Ay, ¿en serio? Porque yo quería envejecer contigo. De no ser por la hernia y el dolor de espalda, no estuvo tan mal. Te debo una. Mudarse es de lo peor. ¿Todavía tienes miedo? No hay margen de error. Mis ahorros completos eran el enganche. Y si me despiden, ¿no es esto una locura? Oye, has ahorrado desde hace seis años para tu casa. Puedes hacerlo, siempre que no compres comida o pienses encender una luz. No, la comida no me interesa. Pero voy a extrañarlo mucho. Siete años y tres novios, cuatro dietas rayo. La de frutas y vegetales casi me mata. Solo quiero darle un último vistazo. Yo iré a despedirme del baño. Lo bueno es que te mudas al edificio de Stevie y Courtney. Sin ellos no hubiera encontrado el departamento. Lo digo porque nos van a ayudar a descargar. Quisieras. Siguen de luna de miel. Te veo afuera. Claro. Jennifer. Bueno, no me lo llevo. ¿Podrías ver algo? ¿Qué pasó? ¿Existe la posibilidad de que dejara las llaves en el contacto? Ya no eres mi novio gay, Davis. No, no me lo llevo. Que sea la cafetera, que sea la cafetera. El mono manda saludos. Vaya, qué gusto. Gracias por venir, pero una llamada hubiera gustado. Sí, sí, claro. ¿Tienes algo para él? Díganle al mono que necesito tiempo. Por favor, debe de haber una elección. Siempre hay elecciones, ¿no? Sí. Te podemos dejar en el piso retorciéndote o allá junto al tren. Te dejo la opción. ¿Solo tengo esas dos? Esa dos se oye mal, Davis. ¿Por qué no vas al doctor? Mira, regresamos en una semana. O nos das el dinero entonces o... Adivino. ¿Me van a hacer una monada? Iba a decir te voy a romper, pero esa es mucho mejor. Eres más listo de lo que pareces. Y ustedes son un cliché, ¿lo notan? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? Ya vámonos. Comida, ropa, cama. Cafetera. 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 Felicidades. ¿Disculpe? Oh, es que me di cuenta. Hay una manera más fácil. Todo está computarizado. Solo escoges qué quieres, apuntas al código de barras y oprimes el gatillo. Es tan divertido. Wow. Es divertido. Aquí está. 23,640. Ya sabes lo que dicen. Las bodas son buen negocio. Saldo. Hola, soy Courtney. Déjame un mensaje. Hola, Courtney. Soy Jennifer. Espero que se diviertan en la luna de miel. Oye, había un chico en tu boda. Se llamaba Vin. Es que platicamos. Tengo información para él. No importa. Pero ojalá y me pudieras dar su teléfono. Gracias. Felicidades por tu compromiso. Oh, claro, el mono. Hola, ¿está el mono ahí? Es el mono. ¿Qué? Ya me oíste. ¿El mono? Ese es el juego, ¿no? No estoy jugando. Ah, lo siento. ¿Quién habla? Oye, un tal Vince te llamó desde mi número y necesito hablar con él, pero no tengo su número. Yo te lo doy. Oh, genial. Gracias. Eres él amable. Sí, no vuelvo a hacerlo, perdón. Debo admitir que no creí que llamaras, creí que me odiabas. Te odio. Bueno, al menos es mutuo. Sí. ¿Gustas? ¿Pagaste con tarjeta de crédito porque tal vez tenga un seguro contrarrobo? Sí, tiene. El camión está cubierto, pero no su contenido. Ay, qué mal. Pero la verdad no sé qué tiene que ver conmigo. Pensé en algo que dijiste en la boda. Ahora, ¿sobre eso de que el dinero que gastamos en las bodas son como ahorros? Bueno, pues necesito hacer un retiro. No puedo seguir durmiendo en almohadones. Entonces, se me ocurrió que... Hagámoslo. Pero antes... Me encanta, seguro, perfecto, claro. Hacemos una boda falsa. Invitamos a todo el mundo. Tú registras las cosas que te robaron y yo me quedo con el efectivo. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto duraría para que no devolvamos nada? Entonces, ¿estás de acuerdo? ¿Te digo qué? Podemos vender todos los regalos, llevar el dinero al hipódromo, triplicamos el dinero y amueblas como una princesa. Cuenta, por favor. Esto no va a funcionar. Adiós, boda. Guau, miedo al compromiso. Te asusta incluso una boda falsa. ¿Hola? No es cierto. ¿Dónde? Ok, voy para allá. Bonita vida. Espera. ¡Espera! ¿Y lo del dinero? ¿Y tus muebles? ¿Y nuestro amor? Que sea la cafetera, que sea la cafetera. ¿Y quieres un DJ o música en vivo? Ah, aquí está. Sí. Un invitado está obligado a enviar regalo, ya sea que vaya o no. ¿En serio? Eso es, eso es increíble. Hay que invitar a todo el mundo. De hecho, hay que invitar a cualquiera que conozcamos. En especial a los ricos. ¿Sabes qué? Una vez choqué con Donald Trump. ¿Por qué no mandamos una invitación a la Torre Trump? A ver, ¿qué pasa? Brillante. Gracias. Bueno, hay que aclarar. Anunciamos el compromiso, enviamos invitaciones y justo antes de la boda, cancelamos. Mi departamento queda amueblado y todo el efectivo es para ti. Es perfecto. Además, alguien plantado atraerá a todas las chicas, así que voy a recibir compasión. ¡Oh, chica! ¡Wow, wow! ¡Wow! Solo espero que la gente crea que baje tanto mis expectativas. ¿Y qué dices sobre las cancelaciones? Debo saber cuánto tiempo va a durar el engaño. Le necesito pagar al mono. Ay, no. Si la pareja cancela antes de la boda, los regalos deben ser devueltos. ¿Y eso? O sea, ¿cómo? ¿Eso quiere decir que necesitamos la boda? En apariencia, sí. Estamos quebrados. No podemos pagarla. Claro que sí. Fingimos planear una boda. Pero cuando se acerque la fecha, nos sentimos abrumados y nos fugamos. Es perfecto. Son los regalos, pero sin la boda. Sí podría ser. Claro que sí. Solo hay que convencer al mundo de nuestro amor. Ay, no. No, escúchale. Sí podemos. Solo hay que inventar nuestra torre de historia de amor. Sí que caíste a mis pies por mi gran atractivo. O algo que sea creíble. ¿Qué? ¿Que tu carisma me atrapó? No. Que nos unimos por algo que compartimos. Que tenemos en común. ¿Alguna idea? Ni una sola. Bueno, creo que eso es todo. Oye, Panza, el tipo es un cerdo. Lo sé. Es la primera vez que saqueo un lugar y está más limpio que cuando entré. ¿Y qué conseguimos? No mucho. Unos centavos. Unas revistas de chicas en bikini. Pues vamos a tener que esperarlo. ¿Qué es eso? Un diccionario. ¿Qué fue lo que nos dijo? ¿Qué? ¿Un cliché? Sí, cliché. C-L-Y-S-A-C-H-Y-E. No aparece. Mira. Yo espero que no se tarde. Si no veo esposas desesperadas, le voy a cortar un dedo. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Quién es? Querida, ¿ya llegué? ¿Se te olvidó algo aquí? ¿Tu autoestima? Déjame entrar. Estoy en ropa de dormir. ¡Qué loco! Déjame entrar o cancelo la boda. No, no. No, no, no. No es parte del trato. No te vas a quedar. ¿Recuerdas al mono? Sí, ¿cómo olvidarlo? Ahora hay dos gorilas en mi departamento esperándome. ¿Quieres ser viuda antes de la despedida? ¿Que no has oído hablar de los amigos? Son muy útiles en momentos así. Tengo muchos amigos a decir verdad. Es que les debo a todos. ¡Guau! ¡Qué vida de ensueño! Es solo una noche. No es mucho pedir. Bueno, solo una. ¿Y para qué los guantes, Minnie Mouse? Son guantes humectantes. Claro. Son buenos para tu edad. Linda, ¿a dónde vas? A ver a Jennifer. Te dije que me pidió el número de Bing. Es muy temprano. Estuvimos en Fiji dos semanas. Debe estar desesperada. No seas egoísta, cariño. ¿No me ayudas? ¡Qué distraída soy! ¡Lo olvidé por completo! Su regalo de bienvenida. ¡Gracias! Oye... Jennifer. Jennifer, están tocando. ¡Gracias! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Hola! 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 Vince, puedo verte. ¡Ábreme! Oye, volviste de tu luna de miel. ¡En este momento! ¿Y estás... aquí? Sí, sí. ¿Y qué cuentas? ¿Me casé? ¿Qué cuentas tú? Ay, no mucho. Ayer en la mañana me dolía mucho el estómago. ¡Vince! ¡Cuéntame de Jennifer! ¿Su estómago está bien? Deja de jugar porque creo que los dos se gustaron. Sí. Sí, de verdad. Ella es excelente y nos dimos cuenta de que éramos parecidos. ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Jennifer! ¿No está? No. Ella. Se fue. ¿Se fue a trabajar? Sí. Allá fue. Al trabajo. Allá fue. Está trabajando allá en su trabajo. Qué cosa, ¿no? En lo que ella hace. Esa caja se ve pesada. ¿Quieres que te ayude? Yo pensé que Jennifer ya habría traído sus cosas. Lo sé. Lo sé. Es una historia muy larga y estoy seguro de que ella te la quiere contar. ¡Demonios! Oye, tengo que contestar. ¿Me permites un momento? Hola, Mono. ¡Habla, Mono! ¡Ay, qué dulce! Es Jennifer. Déjame hablar con ella. No, 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 no. Esa es mi mamá. La llamo, Mono, por su... aspecto. Es personal. ¿Me das un momento, por favor? Claro. Gracias. Gracias. Ya está. Sí, agradeceme. Sí, estaba con... Estaba con alguien. Oye, Mono, ¿podría verte en persona para poderte contar mi plan? Por favor, ya me cansé de tus planes, Vince. Sí. Sí. Es que me comprometí. ¿Y qué pasó con tu plan? No, no. Ese es el plan. ¿Qué? Voy a casarme. ¿Alguien va a casarse contigo? Oye, gracias, Vince. Este matrimonio no va a funcionar. Luego nos vemos. Es un plan destinado al fracaso. Sí, pero esto va a funcionar. Disculpa, la blanca es para reciclaje. Lindo día para pasear. ¿Qué, no dijiste pasear? Escucha, Vince, vas a casarte. Haz ejercicio para verte delgado en las fotos. A mí me funcionó. Te ves muy bien. Ay, gracias, Vince. ¡Un momento! ¡Esperen! ¿A dónde vamos? El mono quiere verte. ¿Y no quieres enviar un auto? El mono es ecologista. Oye, ¿cómo deletreas cliché? ¿Qué? No te lavas las orejas. Solo es una pregunta. Deletrea cliché. C-L-I-C-H-E. A ver. Oye, este... Este es mi diccionario. Te lo dije. Demonios. No es cierto. Lo compré usado. Para Vince, en ocasión de su graduación. Estoy tan orgullosa. Te ama, mamá. ¿Qué incidencia? Oye, son los intereses del dinero que debes. Aquí está. C-L-I-C-H-E. Algo predecible y no... No original. No original es sustantivo adjetival. ¿Me crees predecible? Sí lo creo. ¿Ahora qué voy a hacer? Golpearme en el rostro. No. Voy a golpearte el hombro. ¡Bins! Vas a tener que ponerle hielo. ¿Me crees idiota o no? Soy un mono bobo que va a creer en tu absurdo plan. Oye, te voy a dar tu dinero, ¿sí? ¿Te conozco hace cuánto? ¿Cinco años, Vince? Sí. En tanto tiempo, no te he conocido una novia formal. Pierdes más mujeres que dinero conmigo. Esta voz es diferente. Va a hacerse... Así que perdona si no creo que estés listo para un compromiso. Significa que le mientes a tu chica o me mientes a mí. Tal vez nos miente a ambos. ¿Jennifer? ¿Qué haces aquí? Creí que ya no lo hacías, Vince. ¿Hacer qué? Las apuestas. Me dijiste que habían acabado. Y aquí estás. Y te apuntan... Perdón, soy Jennifer. No escuché su nombre. Mi nombre es... Soy Eugene. ¿Y Eugene? Pero dime mono. Ay, señor mono. Hablamos por teléfono. Me dio el número de Vince. ¿Lo olvidó? Exacto. Me encanta su voz por teléfono. Gracias. ¿Cómo vamos a vivir juntos si no confío en ti? ¿Cuánto es lo que debe? 15 mil más intereses. ¿Y hablamos de qué? ¿8 por ciento? ¿Semanal? ¿Mensual? Pues no estoy seguro. Mi contador es el que... La verdad no importa. Lo importante es que aquí estoy. Y celo de tu deuda. Y acepto tu pasado y te voy a salvar. Sí, pero... Necesitamos honestidad. No más... No más secretos. Tiene un argumento, Vince. Sí, señor. Hazle caso. Te apoya mucho. Cierto. Eso quería oír. No más secretos. No, no te voy a volver a mentir. Pero quería darte... Esa luna de miel en Italia. Bueno. Pues nuestras vacaciones van a tener que ser en casa. Pero Roma no se compara con nuestras mañanas. Oh, me gustan los abrazos. Y hablar suavecito. Bueno, señor mono. Eugene. Hablamos de su deuda después de la boda. Tengo que sacarlo de aquí. ¿Va a conocer a mis papás? Vince, ¿prefieres un disparo, hermano? Oye, no lo pongas más nervioso de lo que ya está. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Oigan, un momento. Espero que nos inviten a la boda. Yo más dos. De hecho, pensábamos en fugarnos porque... Sí, seguro. ¿Carne o pescado? Carne. Pescado para mí. ¿Por qué estoy cuidándome? Ah, y en un mes a partir de hoy. ¿Un mes? No estoy segura de que sea tan pronto. Hay que reservar un año antes para que haya lugar. Soy sentimental, pero no estúpido. Un mes. Y bajo las circunstancias, la cláusula de dulzura entra en efecto. ¿La cláusula de dulzura? Un tecnicismo. Nada que te preocupe, preciosa. Vince, un beso a esta dulce chica. Porque, la verdad, te salvó la vida. Sí, es que no nos gusta demostrarnos amor públicamente. Sí. Es corriente. No, no es algo que nos guste. Pero vas a besar la frente a todo el mundo. Mejor que practiquen. Por favor. Es tu prometida, no tu prima. Dale un beso. Sí, eso es amor. Así me gusta. Qué gran chica atrapaste. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. Sería una pena que fuera viuda antes de la boda. Tienes un mes. Ni un día más. Ah. Y Vince. ¡Suerte con los suegros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dales mis saludos! ¡Ja, ja, ja! Y Eugene, qué lindo. ¡Mono! ¡Mono! ¿Qué hiciste? ¿Un mes? Van a pensar que estoy embarazada. Podrían asesinarme. ¿Y te preocupa eso? Tomo mi reputación con seriedad. Créeme. Lo único que no está en duda es tu seriedad. ¿Y eso qué significa? Hay problemas más grandes. ¿Cómo vamos a pagar esa boda? Un momento. ¿Qué no tienen que pagar tus papás? Ah, no. No voy a dejar que mis padres paguen una boda falsa. Debemos pensar en otra cosa. Además, aún no superan el compromiso. ¿Cómo se enteraron? Courtney le dijo a Lisa, que le dijo a su madre, que le dijo al podólogo, que le dijo a mi tía Dolly, que le dijo a mi madre. ¿Y qué dijeron? Sus palabras exactas fueron, los milagros sí ocurren. Eso pensé. Oye, mis papás no son las personas más accesibles, así que no digas nada que los alerte o los haga sospechar. Yo hablo y listo. Entre menos sepan de ti, mejor. Ah, ya. Esto no tiene que ver con tus padres, ¿o sí? Esto es por mí. No confías en que le agrade a tus padres. Ya sé que no vas a agradarles. Van a creer que estoy loca. Ay, por favor. Yo soy un galán. Ay, mira. Eres un niño de 30 años que no tiene amigos, dinero en el banco y ninguna ambición. Mis papás te van a amar. Recuerda, no hables. Eres mi prometido mudo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, ahí estás! ¡Ay, por Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Deja eso y dame un abrazo! ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué gusto conocerte! En serio, he escuchado tanto de ti que es ridículo. ¡Ay, qué emoción! ¡A ver el anillo! ¡A ver el anillo! Ah, el anillo. Es que, eh, mamá, no hay anillo. No, ya en serio. Muéstrame el anillo. No, no, en serio, no hay anillo. Jennifer y yo lo hablamos y decidimos esperar para poder comprar el anillo que ella se merece. Uno hermoso como su espíritu y se nota que lo sacó de ti. ¡Basta! ¡Au! ¡Hola! ¡Papi! ¡Guau! ¡Qué gran entusiasmo! Sí. ¡Linda! ¿Ese es el vestido que te regalé? Sí. De hecho, sí. ¡Ay, qué raro! Se ve... diferente colgado. Eso te demuestra que hay que probarse las cosas. Esa es la boda de su hermana Bonnie y es su esposo Will. Y esos son nuestros nietos. Es Jonathan y Samantha. Solo quiero tomar las fotografías y comérmelos. ¡Oh, sí! ¡Ay, tal vez haya más nietos pronto! Linda, ¿por qué bebes? Mamá, ya te dije que no estoy embarazada. Oigan, esto es muy loco. No sabía que Jennifer tenía una hermana. Deja que la conozcas. Te va a encantar como a todo el mundo. La eligieron como la más popular de la preparatoria. ¡Oh, oh! Tengo el anuario por aquí. ¡Ay, querido! Seguro que Vince preferiría ver las fotos de Jennifer. ¡Oh! Están en el ático. ¡Ah, cierto! ¡Ah! Esta es de mi graduación de Harvard. ¡Sí! Todos nos sentimos muy orgullosos. Bueno... Ven, hijo. Vamos a comer. ¿Tienes hambre? ¿Es cansado de conducir hasta acá? Sí, está lejos, pero no demasiado. Sí, claro. Huele bien, ¿no? ¿En serio con su hermana? Y así fue como conocí a su madre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias, muchas gracias por invitarme hoy. Es un gran placer. Su casa de verdad es hermosa. ¿En serio? No. No recuerdo haber visto una casa tan hermosa. ¡Ay, eres encantado! ¿Le pagaron a un decorador? ¡Oh, no! ¿Le tuvieron que pagar a alguien? Parece de revistas. Una gran cena, amor. Impresionante. ¡Qué gracioso! Sí lo es, de verdad. Vince, ¿a qué te dedicas? ¡Ay, qué buena pregunta! Vince, ¿a qué te dedicas? ¿No lo sabes? Sí, es que me encanta cómo lo explica. ¡Ja, ja, ja! Administro inversiones. Analizo el riesgo y recompensa y los comparo para maximizar las ganancias. Tengo un poco de dinero que he ahorrado. ¿Tienes algún consejo para mí? Tengo muchas ideas. ¿Cuánto tiene? Vince. ¡Ya basta! ¿Mi vida asesora a papá? ¿Qué me dices de tu familia? ¿Deberían venir a cenar? ¡Ay, mejor aún! ¿Por qué no nos invitan a su casa? ¡Nos encantaría verla! Sí. Yo no tengo familia. Ah, en verdad, ¿cómo lo siento? Crecí en hogares adoptivos. ¡Ay, Vince! ¿Por qué no nos dijiste? Es que a Vince no le gusta hablar de eso. No, está bien, cariño. Ya todos somos familia ahora. Había cuatro niñas más ahí. Eran Joe, Natalie, Blair y claro, la dulce Tutti. Sí, nos guiaba por la adolescencia la dulce mano de la señora Garrett. Le decíamos la señora G. La señora G nos enseñaba siempre a tomar lo bueno y luego lo malo. Y tomar ambos son hechos de la vida. Guau, hasta parece una canción. ¿Sí? Qué mujer tan sabia. Ya quiero conocerla. ¿Vive cerca del área? ¿Quién? Ah, mi madre. Sí. 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 Justo fuera de la ciudad. De hecho, en la dirección opuesta. ¡Perfecto! Pregúntale cuándo le convendría. Ay, mamá, ni yo la he conocido. ¡Claro! ¿Quién se casa sin conocer a los suegros? ¡A nosotros! Oigan, les quiero pedir un favor. Cuando vean a la señora G, no le mencione lo del hogar adoptivo. ¿Por qué? Se pone muy sensible. Ella siempre dice que yo soy su hijo. Ay, qué adorable. No te preocupes. Gracias. Linda, ¿me ayudas con el postre? Uy. Sí, mamá. Nos vemos, linda. Uy. Oye, papá, me encanta estar en contacto con el lugar de donde viene Jennifer. A ver. ¿Está embarazada? Dime la verdad. No. En serio. ¡Oh, rayos! ¿No escucha su reloj biológico? Todos lo oímos. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Es más como... ¡Bum! ¡Bum! ¡Tienes razón! ¡Vienen esos cinco! ¿Sabes, Vince? Pareces un chico decente. Y la verdad, no he visto a Jennifer tan feliz en mucho tiempo. ¿En serio? ¿Crees que es feliz? Sí, más contenta que hace años. ¡Guau! Al, ¿puedes venir a la cocina? ¡Están en el cajón de abajo! La memoria es lo primero que se va. Después del sexo, claro. ¡Ay! ¡No aparecen! ¡Bueno! Palomitos, manténganse separados. ¡Claro, papi! ¡Au! 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 No nos hemos visto. ¡Au! Jennifer, vamos a pagar su boda. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Linda! ¡Linda! ¡Al menos deja que mamá hable! ¡No, no, no! ¡Es una locura! ¡Ay! ¡Por favor, cariño! ¡Hay que ser razonables! Toda madre tiene derecho de hacer esto por su hija. ¡No puedes negarme el gusto! ¡Perdón! ¡No podemos aceptar! ¿Que no? Yo, yo creo que sí. Yo, yo creo que sí. ¿Cómo negarle a tus queridos padres el gusto? ¡Oh! ¡Bien! Hay un problema. Gastamos tu fondo de boda. ¿Qué? Arreglamos el jardín. ¿No se ve muy bien? ¿Dispusieron del dinero de mi boda? Pensamos que teníamos más tiempo. No te preocupes. Vamos a reorganizar nuestro dinero para darte la boda de tus sueños. Y va a ser nuestro regalo. ¡Excelente! Muy bien, perfecto. Ayúdame con el mus. Vamos por ese postre. Sostén el platón. Es la receta de siempre. No puedo con esto. ¿Está muy pesado? Hablo de mis padres. No pueden pagar nuestra boda. ¡Dales el gusto! ¿Para qué hiere sus sentimientos? Por favor. Ellos siempre me lastiman. Es venganza. Perdón. No pueden pagar una boda falsa. ¿No pagaron la de Bonnie? Pues claro. ¿Estuvo linda? Sí, creo. Si te gusta esa clase de cosas. Vestidos a la medida. Caballos con carruajes. Palomas volando en la iglesia. Mi mamá llora cuando habla de ella. ¿Ves? También quieren darte lo mismo. ¡Qué listo! Solo digo que paguen la boda. Luego, si conoces a tu amor, que no creo, te fugas. Oye, les vamos a pagar. Para eso es esta boda. No tenemos dinero. Tengo un mono detrás y tengo un departamento vacío. Les pagaremos aunque sea en diez años. Cincuenta y cincuenta. ¿Recuerdas? El dar te da gusto. Yo no pienso a diez años. Si no te gusta, búscate otra novia falsa. Bueno, les pagaremos. Júralo. Lo juro. No puede ser. Es hora de los deportes. Ya me urge que llegue el divorcio. ¿Sí? Hola. ¿Qué haces despierto? No podía dormir. Me hice un bocadillo y pensé que mi socia querría un poco. ¿El tiramisú? ¿El tiramisú? Sí. Mi mamá es una gran cocinera. Ella me enseñó todo lo que sé. Bueno. Adiós. Gracias. Y la sube por la izquierda. ¡Sí! Jen, este lugar quedó increíble. Gracias. Lo decoré como un gimnasio sugado. Perfecto. Tranquila. Cuando pongamos la mesa de regalos, todo esto se irá. Hola. ¿De qué están platicando por acá? Solo unos planes. ¡Guau! ¿Qué es este número de aquí? Es el precio por cabeza. ¿Eso es lo que cuesta una cabeza humana? Porque si no, el precio es demasiado. Una boda no es barata. Tranquilo. Al y yo los cubrimos. Linda, recuerda nuestro lema. Menos comida, más gente. Escucha al muchacho. Tienes razón. Querido, es una boda, no una parranda. ¡Qué suerte, Vince! En nuestro club cancelaron una el 25. ¿Se imaginan? A menos de un mes de la boda. Pobre. Bueno, el dolor de una chica es el día especial de otra, ¿no? Ajá. Y su primera sesión con el reverendo Jim es el martes. ¿Qué sesión? Solo tienen que hablar con el reverendo de su relación y sus expectativas y miedos. Ah, y eso es un montón de tonterías sentimentales. ¿Y de qué vamos a hablar? Ah, mamá, ya te lo dije. Vince no es muy religioso. ¿Podrá el reverendo Jim hacer una excepción? Es que no oficiará la ceremonia si no se reúnen con él. Solo di, sí, querida. Son las palabras más importantes en un matrimonio. Sí, querida. Hija, ¿ya pensaste en los colores? ¿Qué tal este? Es de los pocos que no te hacen palidecer. Ahí está. Hola, mamá. Ay, qué guapo, abrázame. Ay, eres tan abrazable. Hijo, hubiera llegado antes, pero me perdí. Siempre me pierdo con luna llena. Ahora, preséntame. Hola. Todo el mundo, mi mamá Katherine, mamá, los papás de Jennifer, Val. Ay, qué gusto conocerte. Ay, hueles delicioso. Azafrán. Gracias. Y él es Al. ¿Puedo decirle, señora G? Yo creo que no, porque... Tú llámame como tú quieras. Y tú debes ser Jennifer. Ay, seguro que te lo dicen siempre, pero percibo que tienes un aura sensacional. Nunca lo había escuchado. Es cierto. Es púrpura y naranja con algo de magenta. Se nota que eres un amante apasionado. Buen trabajo. Déjenme verlos juntos a los dos. Clic. Ahora tengo un anuncio que hacerles. Seguro Vince les contó un poco de nuestra familia. Ah, sí. Espero que algún día conozcamos a Tuti. ¿Quién? Mamá, mejor lo discutimos en privado. Está bien. Ellos son ahora nuestra familia. Como saben, su padre nos abandonó para perseguir su fantasía de aislamiento inútil. Eran sus sueños. Por suerte, mi hijo es Aries con ascendente en Saturno, así que perseveró. Pero hace unos días, de repente, su padre llamó. Parece que él se arrepiente de algunas decisiones que tomó. Y cuando le dije de la boda, él se ofreció pagar la mitad. Eso es fantástico. No. Él no va a pagar. ¿Que no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, ¿cómo negarle el gusto? Él no va a pagar. ¿Ves? Este es un tema para hablar con el reverendo. ¿Quién es Tuti? Bueno, no estuvo mal. ¿Podría decir algo más? Claro, exprésate. Él no quiere ver a su padre. Es síndrome de abandono, es claro. Pero no debería evitarlo, sino enfrentarlo. Sería bueno para su desarrollo. Ella es quien sigue buscando que sus padres la aprueben. Así que quisiera que no hablara de mi desarrollo. Bueno, Vince, ¿entiendes por qué Jennifer está preocupada por tu relación con tu padre? Sí, porque quiere que pague la mitad. No, yo creo que a Jennifer le preocupa cómo usarás estos sentimientos en tu rol como padre de tus hijos. ¿No es así, Jennifer? No, quiero que pague la mitad. Ah, ya entiendo. ¿Comprende? Está loca. ¿Loca? Podría pensar que estoy loca, pero no hay que ser doctor para ver que tu padre es la raíz de tu problema de apuestas. ¿Problema de apuestas? Mis apuestas no son un problema. Por favor. Creo que deber 15 mil dólares a alguien llamado El Mono, que te va a matar si no le pagas, yo diría que es un problema. ¿Y usted? Vince, ¿debes 15 mil dólares de apuestas? Le debe a El Mono. Que lo va a matar si no le paga, escuche esa parte. ¿Eso es cierto? No, no es cierto, no debo 15 mil dólares. ¿Qué? Son 20 mil dólares. Ay, no esperabas eso, ¿verdad? No, de hecho no. ¿Debes otros 5 mil dólares? No exactamente. ¿Ya olvidaste lo que nos dijo El Mono ese día? ¿La cláusula de dulzura? Es como una comisión, por ocasiones especiales en las que El Mono muestra lo dulce que puede ser. Jennifer, dile a Vince cómo te hace sentir. Yo siento que ya quiero que termine para no tener que verte de nuevo. No esperes una tarjeta navideña, querida. ¡Claro! No sabes escribir. ¿Listo? Creo que es todo. Sí, listo. ¡Alto! Estoy confundido, ¿la boda se canceló? ¡Nunca! ¡Ay, qué bueno que están en casa! Mamá, esas llaves son para emergencias. ¡Es una emergencia! Se cancela esta boda. ¿Qué? Tu padre jugó al golf esta mañana con el reverendo. Me contó de tu problema de apuestas. Yo no tengo problemas de apuestas. Lo siento, hijo. Mi pequeña no se casará con un adicto al juego. Creí que eso era confidencial. ¡Ah! El reverendo Jimmy es todo un chismoso. ¡Qué gusto no ser católico! Yo no me confesaría nunca. Vince, comprendemos tu predicamento. Eres un buen tipo, pero tenemos que cuidar a Jennifer. No ha tomado las mejores decisiones al respecto de hombres. ¿Disculpa? ¿Olvidas a Bobby Sherwood, la goma en tu cabello? Eso fue en secundaria. Podría ser un patrón. Disculpen. No podemos apoyarlos. Entiendo. ¿Mamá? ¿Papá? Qué vergüenza me dan. El matrimonio no solo es por lo bueno. Mamá, ¿te fuiste cuando papá tuvo ese hongo? No. No. ¿Y? ¿Te fuiste cuando mamá se hizo la permanente en casa y se quedó calva todo un año? Eh... No. Pues yo no dejo a Vince en momentos de necesidad. Gracias. Además, el depósito que dieron no es retornable. Ah, no. No devolverá ni un centavo. ¿Pueden hacer eso? Sí. Y además de todo eso, Vince va a integrarse a Apostadores Anónimos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Tú puedes, hijo! Estoy tan orgullosa de ti. Hola, soy Vince y... soy un apostador. ¡Hola, Vince! Tengo que hablar. Bueno... ¿Qué les digo? Hay que saber cuándo jugársela. Y... cuándo retirarse. Gracias. Gracias por compartir. Bienvenido. Eso es. Me siento mejor. Loco, ¿no? Sí. Lo conoces hace, ¿qué? ¿Un mes? ¿No estarás embarazada? La tienda es grande. Seguro que hay vestidos con corte princesa. No estoy embarazada. ¿Y cuándo voy a conocer al tal Vince? Un momento. ¿Por qué no conozco a Vince? ¿Tus padres lo conocen? Todos menos Bonnie. Courtney, ¿qué tal este? Perdón, ¿qué? ¿Tú qué crees? Este es mi favorito. Hola, me llamo Ben y apostar es mi adicción. Hola, Ben. Hola, Ben. ¿Qué pasó? Los caballos son lo mío. Estaba más en el hipódromo que con mi familia. Te entiendo. Cuando toqué fondo, debía más de 300 mil dólares. Gracias al grupo de apoyo, he podido controlar mi adicción. Y no he apostado hace cinco años. Gracias. ¡Excelente! De hecho, mi compañía entró en la bolsa. ¿Quién habría pensado que sería multimillonario? Gracias de verdad. Gracias a todos. Bien hecho. Ben es una muestra de lo que pasa cuando siguen el programa. Yo presentí que se iban a gustar. ¿En serio? ¿Por qué? Porque te conozco y sé cuánto te importa la lealtad. Y Steve me dijo que de todos sus amigos, Vince es con quien él cuenta a cualquier hora. ¿Cómo es con su madre? Eso dice mucho de cómo va a ser contigo. Pues, es maravilloso con ella. ¿Dices que se lleva bien con tus padres? Sí, qué raro, ¿no? Entonces, sí te ama. Olvida los padres. ¿Qué tal es para la danza de los enamorados? ¡Oiga! Sí, David. Qué indiscreto. Pero dinos de su cuerpo. Pues, tiene músculos que no sabía que existían. ¡Ay, mira! Te sonrojaste. No es cierto. Sí es cierto. Creo que jamás te había visto así. ¡Ay, mi niña! ¡Ben! ¡Oye! Vince, hola. Yo soy el nuevo. Sí, te vi. ¿Sí? Ah... Escucha... Tu historia... Me salvó la vida. Ah... Y... Me preguntaba... ¿Quieres que sea tu padrino? Claro, por supuesto. De hecho, sí, pero de mi boda. No me conoces. Lo sé. Lo sé. Es que por tu riqueza... De fuerza espiritual. Ven. Si me das tu dirección, te entregaré tu invitación. Ah... Claro. ¿Papel? Toma. Qué amable. Grandioso. Gracias. ¿Listo? Gracias. Gracias a ti. Y te veo pronto. Perdona. No pude evitar escucharte. ¿No vas a casarte o sí? ¿Por qué preguntas? Es que no pareces a alguien del tipo que se casa. ¿Por qué creen que soy de un tipo? Pues sí, soy del tipo porque sí voy a casarme. Lástima. Pero falta mucho, ¿eh? Ya sé que no debemos seguir apostando. Es lo que entendí. Pero eso no excluye correr riesgos, ¿o sí? ¿En qué pensaste? ¿Me invitas un trago? Tal vez... Soloro. ¡Gracias por ver! ¿Tan mal? Estás increíble. ¿Por qué este yo no lo vi? Tiene mucho espíritu. Eso sí, no me lo ha hecho fácil. Las relaciones no son sencillas. Pero tiene algo bueno, ¿entiendes? Algo que, no sé, te sorprende. Qué bien. Este es el final de mi viaje. Cuidado al bajar. ¿Tú te quieres bajar? Bueno, señor apostador, del tipo que busca boda, ¿cuánto riesgo crees poder manejar? ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. Hola, novia neurótica. ¿Qué estás haciendo? Preparé lasaña para celebrar. ¿Celebrar? Sí, hoy llegaron nuestros primeros regalos oficiales. Eres la dueña de un recipiente de pastel y un cheque de 100 dólares. Qué bueno. Oye, y perdón por lo de anoche. ¿Anoche? Sí, debí llamar para decirte que no llegaría. Ah, ¿no llegaste? No me di cuenta. Ah, bueno, entonces, bien. Somos prometidos falsos, ¿recuerdas? No es como si estuviéramos enamorados. Claro. Oye, ¿en algún momento hay que hablar de los votos? ¿No repetimos lo que diga el reverendo? Ah, esos votos son tan impersonales. Sí, nuestros votos falsos de la boda falsa deben ser sinceros. Oye, toda mi familia y amigos van a estar ahí. Si los votos son falsos, quiero que sean impresionantes. ¿No podríamos leer un poema? Bueno, tú olvídalo. Yo voy a escribir tus votos. Tú no tienes que preocuparte. ¿Y sobre tus votos qué? ¿De qué hablas? Tú vas a escribir lo que quieres que yo diga y lo que quiero que digas. Pensa en leer un poema. ¿Qué? No, no lo creo. Voy a escribir tus votos. Bien. ¿Me das un papel? ¿Y tu bolígrafo? ¿Qué es eso? ¿Qué? Es un bolígrafo. A ver. ¿Qué llevas escrito? Jennifer. No sabía lo mucho que se podía amar hasta que te conocí. ¿Qué? Sueno tan ridículo. ¿Por qué eso eres? No creo poder leerlo sin reírme. Ni siquiera sé si puedas leer, punto. Escucha. Disfruta la lasaña, perdí el apetito. Tal vez lo dejaste donde estuviste anoche. Ah, entonces sí debo reportarme con mi falsa prometida. No, eso sería considerado, algo de lo que no tienes idea. Para tu información, acompañé a alguien a su casa y luego me quedé con mi mamá. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Hola? No puede ser. Voy para allá. ¿Qué pasó? Mi hermana está en el hospital. Tuvo un accidente. ¡Jennifer! Hola, chicos. ¿Y el abuelo? ¿Y la abuela? Adentro con mamá y papá. No nos dejan ver a mami. No querían que Samantha se asustara. Por eso me quedé. Claro. ¿Pueden quedarse solos un rato? Sí, estoy a cargo. Bueno, ahora regreso, ¿sí? ¿Quién es él? Un tipo. ¿Bonnie? Perdón, Bonnie, perdón. Oye, sé que nuestra relación no es la ideal, pero... ¿Qué te digo? Te digo esto. No pensé que te casarías antes porque eres mi hermana pequeña. Pero sí, y tengo que aceptarlo. Y luego Jonathan y Samantha llegaron y son la familia perfecta. Y mamá y papá quieren estar con ustedes y yo siento que no pertenezco. Lo admito, sentí celos. Aún lo siento. Pero si sobrevives, prometo dejar eso en el pasado. Es más, quería que fueras mi dama de honor. Solo tenías que pedirlo. Mejorate. Mamá dijo que te golpeó un camión. Mamá. Yo no lo dije exactamente así. Estaba sacando unas cosas del ático para donarlas. Y sin querer, pisé un camión de juguete y caí. Qué gusto que haya sido eso. Y supongo que me escuchaste. Sí. Te amo. Y yo también. Ven conmigo. Abrázame. Espero que no sean el tipo de niños a los que los dejan ganar siempre. Hoy no va a ser así. No, no. Hoy sí vamos a jugar hasta el final. Adelante. ¿Quieres meter el gol? ¿Quieres meter el gol? ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cápte! ¡Y te tengo en mi poder! ¡Voy! ¡Mira! ¡Una vez más! ¡Entra a las piernas! ¡Cuidado! ¡Otra vez! ¡Lo hice tres veces! ¡Cuatro gols! ¡Hay que deshacernos del niño! ¡Ahora levanta la niña! ¡Y la multitud enloquece! ¡Lo llena del suéter y le da vuelta al ruado! ¡¿Cómo lo hizo?! ¡Es increíble! ¡Pero ahora está poniendo... ¡Se está poniendo muy polioso! ¿Y saben qué pasa con un ator nervioso? ¡Me convierta a los monstruos! Bueno, se terminó la hora de visita. Su papá se va a quedar aquí, así que vienen con nosotros. Sí, vamos. ¿O se atreverían a venir a casa con nosotros? ¡Sí! 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 ¡Me mata! Bueno, bien hecho. ¡Buen juego! ¿Y me quedo aquí hoy? Vince, ¿cómo está tu energía? ¿Nunca me han reclamado? ¿Y tu capacidad pulmonar? Fantástica. Bien, entonces puedes inflar tu cama. Adiós. Hola, jefe. ¿Qué me tienen hoy? Del hombre de la pizza. Beb. Nada mal. ¿Qué es esto, Pans? Solo tuvo la mitad y le cortamos medio dedo. ¿Qué otra cosa? Visitamos a Vince, como dijiste. ¿Y? Usaron hortensias para las mesas. Y magnolias para el ramo. Ramillete o cascada. Ya no pregunté. Sí. Pues regresa y pregúntalo. Pon atención a los detalles, Trock. Atención a los detalles, Trock. ¿Y? ¡Fedir! Voy a pasar. Te voy a decir algo para ser niño. Eres muy bueno en esto. ¿Qué hace? Ya no más juegos. Hora de dormir. Ah, por favor, tía. Uno más. Sí, me va ganando. Dije que sí el juego pasado. Ya a la cama. O al sillón. O lo que sea. Bueno. Ya es hora. Duérmete. Y dulces sueños. ¿No vas a arroparme? ¿Quieres...? Sí. ¿Seguro? ¿Por qué no? Ah. Te advierto. Nunca haya arropado oficialmente, ¿oíste? Y ya está. Adiós. Tío Bains. Sí. ¿Nos vamos a ir pronto? Ah, ¿no escuchaste? Tu... Tu mamá nos llamó. Y dijo que se pueden quedar aquí por siempre. ¡No! ¡Quiero ir a casa! Oye, oye. Ya, cálmate, por favor, y bájale. ¿Qué pasa? Ah. Creo que lo descompuse. Jonathan, dile a tu tía que tienes. Tío Bains dijo que nos quedaríamos por siempre. Ah. Solo era un juego. El tío Bains solo quería ser gracioso. No es divertido. Y que lo digas. Oye, ¿tienes algún cuento favorito? Mmm... Peter Pan. ¿En serio? Creo que no lo conozco. ¿Tú me lo contarías? Bueno, hay un niño que se llama Peter Pan. Ah, ya me está gustando. Y hay una niña Wendy, y una hada llamada Tinkerbell, y un pirata con un garfio en vez de mano. ¿Ah, sí? ¿Y qué más? Pues Peter Pan lleva a Wendy y a sus hermanos al país de nunca jamás, y tienen aventuras. Oye, ¿hay niños perdidos? Sí. Y sirenas. Qué bien. Lamento que tengas que dormir en el colchón de aire. Está bien, no es nada. Es que nunca te quejas. Pareces adulto. Ese es el peor insulto que me han dicho. Buenas noches. Igual, Jennifer. Creo que tienes fuga. Es pequeña. Va a estar bien. Quizá podrías dormir aquí. ¿No sería algo raro? Encima de los cobertores. Descansa. Espera, ¿qué es esto? Que no lo conocías. Cállate. ¿De acuerdo? Segundo. No me siento bien. ¿Qué tienes, bonita? Me duele el estómago. ¿Te sientes mejor? Ven, el tío Vince te va a limpiar. Quiero que la tía Jennifer lo haga. ¿Ah, sí? Ven acá, que la tía Jennifer te cuide. ¿Qué? Mamá me dijo que yo era pantuflas. ¿Qué? ¿Cómo es? Muño, Lucas. ¡Vol, conmigo! ¡Vol, conmigo! Tío Vince Tío Vince Sí, dime ¿Y Samantha? Ah, dormida con tu tía Jennifer No se sentía bien Ha sido una noche interesante, amigo ¿Qué pasó? Un día te voy a contar todo, ¿sí? En la universidad No voy a ir, ni Samantha ¿Por qué? El abuelo dijo que con nuestro fondo pagarían su boda ¿En serio? Buenas noches ¡Ganamos! No me imaginé ¿Cuánto traes? Voy, voy a ganar en serio ¡Papá! Hola ¿Vince? ¿Cómo supiste dónde hallarme? Aquí venía mamá cuando te necesitaba Yo siempre la acompañaba ¿Tú recuerdas eso? No hay mucho más que recordar También me da gusto verte ¿Te invito a una cerveza o...? No, no, solo vine a hablar de negocios ¡Oh, por favor! Quédate un rato Apostamos un poco Lo dejé Es un asqueroso hábito Quiero romper el ciclo, creo Así que solo vienes por dinero No sé a qué vine Esto fue un error Vince, Vince Escucha Sé que tu vida fue difícil Y en serio lo lamento Yo sé que nunca seré el padre del año Me habría bastado cualquier padre Me fue bastante bien en las carreras Ese gran premio con el que todos soñamos Pero cuando se pasó la emoción Me di cuenta De que no tenía con quién celebrar Eso pasa cuando dejas a tu familia, papá Yo... Estoy tratando de enmendarme, hijo Quiero otra oportunidad Aunque sé que no la merezco Así es Está bien ¿Bien? Me enorgulleces, Vince Enamorarte Casarte Crear una familia Cuánto te envidio Apostando alejé al amor de mi vida Y mi relación contigo Me arrepiento muchísimo Mejor busco otra manera Vince, por favor Mira, mira Déjame hacer esto ¿Quieres? La boda es el sábado a las dos En la iglesia de Peachtree Dígale adiós a su tía Y no olviden darle las gracias Y el tío Vince Oye ¿Dónde crees que estoy, amiguito? ¿Cómo crees que te ibas a ir sin despedirte? Después de todo, por favor Es de mi padre ¿Estás bien? Me repondré Lo siento Parece que sí vas a ir a la universidad Bueno, vámonos Lo voy a extrañar Tranquilo No se va a ir a ninguna parte Se acaban de ir Y ya siento que los extraño Lo sé Todavía tiene fugas Oye Sobre lo que pasó anoche O Lo que No pasó anoche Tal vez fue mejor Sí Las cosas podrían complicarse Y yo soy muy simple Te la puse fácil ¿No vas a responder? Duerme bien Bueno, no quiero correr riesgos Con el colchón no oye Así que creo que me voy Descansa Te veo en el ensayo Mis padres y yo Estamos felices De que estén aquí Para celebrar la boda De Vince y Jennifer Mañana Creo que se puede decir Que muchos no pensamos Que Jennifer se casaría Pero Apareció este Gran ser humano Que es Divertido Y generoso Y es obvio Que la adora Yo he visto Como la ve Sin que se dé cuenta Yo Entiendo lo que puede ver Espero el día de mañana Para ver a mi hermana Tan feliz Como lo estuve yo En mi boda Pero sobre todo Espero ser parte De la vida Que Jennifer y Vince Están empezando juntos Por Vince y Jennifer Que vivan felices Por siempre Gen Gen ¿Qué le sucede? Ah Está nerviosa Oye No puedo hacerlo No quiero Engañar a mi familia Y a mis amigos Perdón Pero no puedo Debemos La voy a cancelar No lo harás Ten ¿Cómo puedes hacer esto? No me puedes hacer esto Jennifer Pude haber tomado el dinero De mi padre Y pagado mi deuda Pero no lo hice ¿Y por qué no? No lo sé ¿Por qué? No lo hice Mira Yo No puedo pararme ahí Y casarme con alguien Que no me ama Y ahora me lo dices Qué oportuna Perdón Tendrás que pagar tu deuda De otro modo ¿De haber podido conseguir el dinero Habría hecho todo esto? Lamento que haya sido tan terrible ¿Por qué no vas ahí adentro Jennifer? Dile a tus papás Que el dinero que gastaron Fue por nada ¿Puedes? Es lo que creí La boda Se hará ¿O quieres que me mate el mono Para quedarte con mi tele? Después de la boda No quiero volver a verte Qué bueno que no dormimos Pues te hubiera encantado Sí No tanto como a ti Oye ¿Cómo se hace este nudo Steve? ¿Por qué no conseguiste una de broche? Claro que no Es mi boda hermano ¿Estás decente? Sí Guau Qué elegante Gracias No se ha arrepentido ¿verdad? ¿Está bien? Claro que sí Está algo tensa Pero son solo nervios Qué bueno Pero me pidió que te diera esto Y dijo que tú tendrías algo para ella Y que si no Esperara hasta que sí ¿Tú la entiendes? Claro Es muy dulce Intercambiar cartas de amor Antes de la ceremonia Aquí están ¡Hermano! Ya casi estamos listas Así que Haz el nudo de una vez Está bien Solo Imagina que es un cordón Para tu cuello Hola Hola Soy amigo de Vic Lo conocí hace unos días Vince Oh Sí Vince 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 Respira, respira. Esperen, cierren las puertas. Linda, es el momento. No puedo hacer esto. Claro que sí. No, es que Vince y yo... Jennifer, escúchame. Tu madre y yo dudamos de que fueras a casarte. Sí, ya sé, papá. Gracias. Porque jamás creímos que conocerías a alguien digno de todo lo que ofreces. No podría estar más orgulloso de la mujer que veo. Y de verdad siento no haberte lo dicho antes. Papá, necesito decirte... Pequeña. Sé lo que sientes. Y por más difícil que vaya a ser entregarte, sé que vas a estar en buenas manos. Vince te ama. ¿Oíste? ¿Oíste? ¡Ya sé! ¡Guau! Suerte. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para unir a este hombre y a esta mujer con el lazo sagrado del matrimonio. Yo he podido pasar tiempo con Jennifer y Vince y sus sentimientos tan inusuales del uno por el otro son... evidentes. He sido reverendo lo suficiente para saber cuando una pareja se casa por razones equivocadas. Algunos se enamoran de una versión idealizada de la persona elegida. Otros suponen que ya están viejos para seguir siendo solteros. Y algunas veces, a veces solo quieren los obsequios. Pero de lo que no se dan cuenta es que el matrimonio es un viaje. Un viaje maravilloso y a veces sencillamente agotador. ¿Me equivoco? Pero Jennifer y Vince se ven entre ellos como son en realidad. Ellos dos no tienen lentes color de rosa, ¿no, señor? Están aquí el día de hoy uniéndose uno al otro, sabiendo muy bien a lo que se comprometen. La pareja decidió redactar sus propios votos. ¿Ven? Sí. Los votos. Ah, sí. Jennifer. Jennifer, no sabía lo mucho que se podía amar hasta que te conocí. No puedo. No puedo hacer esto. ¿Qué le pasa? Perdonen. Voy a hablar del corazón. Jennifer, Eres la persona más frustrante que he conocido. Eres muy testaruda y obsesiva. Y a veces mucho, mucho, muy mandona. Y por eso estoy enamorado de ti. No lo planeé, créeme. Solo pasó. Y al suceder así, yo... Noté tu generosidad. Tu amabilidad. Tu sentido del humor. Y tu enorme sentido de la decencia. Eres increíble, Jennifer. Y me siento feliz de que seas mi esposa. Jennifer, es tu turno ahora. Te casarías conmigo, ¿de verdad? Era de mi abuela. Aún no es hora de los anillos. ¿Qué dices? Yo me enorgullezco de leer a las personas. Y... cuando te conocí, creí que eras un vago, flojo y... un conquistador. Y tenía razón. Y veía solo eso. Pero cada día contigo encuentro cosas que me hacen amarte. Como cuando sonríes porque tu mamá entró a la habitación. O como haces reír a mis sobrinos. Y desde entonces yo... he amado esos detalles que descubrí. Te amo, Vince. ¿Eso es un sí? Sí. Sí. Bueno. Sí. Oigan, los besos después. Seguimos con los votos. Ya que... Vince, tomas a Jennifer como tu esposa. Jennifer, tomas a Vince como tu esposo. Los declaro marido y mujer. Ahora pueden... ven... da cerezo. Lo hicimos. ¡Bravo! ¡Lo logramos! I need to find out someone to go night but mama said you can't hurry up no, you're just acting wait she said love don't come easy it's a game of give and take can't hurry up no, you're just acting wait you gotta try give it to me Linda ceremonia. Gracias. Señor mono, le vamos a pagar. Si quiere un abono, tome lo que quiera de los regalos. Me gusta tu estilo. Vince, bien hecho. Ya lo sé. Por lo que voy a perdonar tu deuda. ¿En serio? Por supuesto que no. Pero les descuento 79 para algún electrodoméstico. ¡Por la feliz pareja! ¡Salute! ¡Por la feliz pareja! Oye, nos casamos. ¡Nos casamos! Ya sé. ¡Qué gran suerte! Aún me siento mal por engañar a todos. Si les decimos... ¿Ahora? ¿En serio? Tu tía nos compró la cafetería que querías. Sí, pero es una mentira. Que se hizo una verdad. Te amo, linda. Podríamos devolverlo todo y nada cambiaría. Te amo, linda. Te amo, linda. ¡Juv a infantil! Te amo, linda. Te amo, linda. Te amo, linda. Te amo, linda. Una vez que te amo, linda. ¡Gracias!